Hola, ¿cómo estás? Buenas días, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Cuándo has llegado a la casa? ¿Qué te suficientemente para hoy lo es? Contame. Que estoy acá, va a ser 29 años. ¿Qué significa para mí el hogar y mi vida? ¿Mi vida? Contame algo. ¿Y qué quiere? ¿Cómo se hace? ¿Con quién se hace acá? ¿Cómo se hace acá? ¿Cómo se hace acá? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Uno barbíjole. ¿Alguien? Dos. Mira, llegué al hogar, yo estaba trabajando en la salud pública en España. Bueno, yo conocía toda la historia del hogar por todos los que habían venido antes Yoki, Pepillo, hermano Pepe, Generoso, Ángel por esos todos conocí la historia Pero, digamos, mi vínculo más grande era con Pachi ya que hicimos compañeros de curso Y entonces Pachi, cuando regresó que fue a hacer la licenciatura a Roma me dijo, ¿por qué no te vas a Vagues? ¿Te vas a Vagues? Claro, yo vivía como un marajal Digo, ¿a Vagues? ¿Te parece? Y digo, sí, ya está Entonces le pedí al provincial para venir Se alegró mucho, el padre Francisco Álvarez Y me vine para acá Y la verdad es que me impactó muchísimo Cuando llegué, mucho, mucho, mucho Yo esperaba otra cosa Un poco más moderna Más Me impactó Digamos, no muy bien Después también me impactaron ustedes Primero empezar a comunicarme con ustedes Que no era fácil Yo no conocía muy bien No conocía muy bien No conocía Su manera de expresarse Y después una cosa que me costó también mucho Fue que el hogar estaba muy cerrado a la gente Y yo estaba acostumbrado a relacionarme con mucha gente Y acá esto era muy, muy cerrado Venía gente que a mí me sorprendía Que no entendía que hacían acá Veía que no había juventud Que no había, que no había vida Era una vida muy reducida, ¿no? Y bueno Me fui Interiorizando de la situación Creo que tuve la gran ventaja De trabajar en todos los grupos Eso me ayudó mucho Primero a conocerlos a ustedes Después conocer al personal Ser uno de tantos Que a mí eso me gusta mucho Ser un trabajador más Así de simple Y bueno Después ya se fueron dando otros pasos Empecé a asumir responsabilidades Más altas A la administración Empezamos las reformas O sea Creo que fue todo un recorrido Un trayecto Que Que la verdad Los resultados están hoy en día, ¿no? Podemos decir con orgullo Que tenemos un hogar Donde todos Todos los directores Cada uno dejó su granito de arena Obviamente a su estilo Y Y Vendrán otros Yo no voy a ser eterno tampoco Vendrán otros Y pondrán lo suyo Pero ahora podemos decir con orgullo Que tenemos El mejor hogar Y hogar con mayúsculas Es decir, porque es la casa de ustedes Porque tenemos la tecnología perfecta Los medios para que trabaje bien el personal Y sobre todo que gozamos de una libertad Ustedes tienen una libertad Que a mí Para mí eso es un punto fundamental De que Yo que sé Como vos Por ejemplo Que estás trabajando en la municipalidad Vos manejas tu dinero Vos tenés tus amigos Vos tenés tu despacho Y eso a mí me da mucha tranquilidad Y Y la verdad Me hace sentir muy orgulloso Bueno Muchas gracias Gracias a vos Y no te emociones Porque Si no acá Vamos a llorar todos Gracias Muchas gracias